Rodolfo Narciso Chavarría fue un compositor y marimbista guatemalteco muy versátil, con más de 200 obras en su repertorio. Durante los años 20 interpretó marimba principalmente en Cobán, Petén y Belice, pero decidió pasar los últimos años de su vida en su tierra natal, Alta Verapaz, cerca del río Polochic, el cual lo inspiró a componer su obra más famosa. Este es un arreglo para piano de la composición para marimba, Río Polochic. Río Polochic 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 Río Polochic